No hay mi indefensa, columna de Jorge Hernán Peláez para la república. En este mismo espacio explicaba hace algunas semanas como la destrucción que tienen los funcionarios del gobierno era la de evitar expresar la palabra secuestro. Un viejo truco idiomático de terroristas, guerrilleros y grupos armados ilegales para intentar señalar las cosas como no lo son. Les encanta la palabra retención y en su lógica mencial, si es que se les puede decir así, pretenden que toda la sociedad acepte cualquier cosa y a cualquier preso. La realidad es que la guerrilla no quiere ni desmovilizarse, ni llegar a acuerdos con el aparato de justicia. No van a dejar el negocio del narcotráfico, ni el secuestro, extorsiones o vacunas. Lo único que van a hacer es fortalecerse militarmente. Colombia ya vivió esa experiencia durante el fallido espeje del Caguán. Con semejante esperpento, es increíble que sigan existiendo incautos, romantizando ideas guerrilleras. Caen tontamente en su discurso. La otra acción es que algunos políticos tengan intereses en el negocio de las guerrillas y bandas ilegales. Según India Paz, durante el 2023 el cese al fuego decretado por el gobierno con cuatro grupos armados, se incumplió al menos 60 veces. Ahora que se firmó un curioso decreto para un nuevo cese del fuego, con la guerrilla de las tres letras se olvida convenientemente para ellos que en gran parte del territorio nacional el orden público está despelotado por cuenta del plan del golpe. Toda esta improvisación y decisiones reactivas con bandazos, que pronunciamientos no hacen sino dejar en evidencia la inactitud de nuestros funcionarios. Insisto, la otra hipótesis es que tengan intereses en el negocio de la guerrilla, lo que explicaría fácilmente la pasividad. Colombia no tiene ministro de defensa. Esa es la cruda realidad demostrada por los incidentes de orden público de las recientes jornadas. Hay un funcionario designado de venga un salario, hace cara de no saber nada y cree que la sociedad va a estar tranquila porque convoca consejos de seguridad que no generan soluciones. El temeroso Velázquez tiene una agenda propia de la cual poco se sabe. Lo que denunciamos anteriormente es que su hijo Víctor Javier Velázquez Gil es quien está ahora al frente de la organización Corporación Justicia y Democracia que recibe financiación de George Soros y fue fundada por el hoy ministro. ¿Por qué se reúne de manera sistemática Velázquez Gil con militares y funcionarios en clubes sociales? De ese conflicto de interés pocos medios hablan. Ha llegado momento de destapar esa agenda oculta. Está en riesgo la seguridad nacional. El alto comisionado para la paz violencia nacional. El presidente los ha mantenido en sus cargos por razones desconocidas. Las elecciones territoriales en ciertas regiones están comprometidas. El temor en la ciudadanía se acrecentó por la incapacidad del gobierno para tomar decisiones. Al estar todo el día pensando en los trinos y videos que va a publicar en redes sociales, se les olvidó que una gran proporción de colombianos no está minuto a minuto en internet. La realidad desbordó su incapacidad. Misterioso silencio del presidente con respecto a los recientes ataques de la guerrilla. El que calla otorga. Lo que debe hacer es remover a Velázquez para intentar comenzar a enderezar el rumbo. jos. . Gracias.